¡Con mucho, mucho orgullo! ¡Saludos, hermanos! ¡Que viva la hermandad! ¡Somos nuestra cultura, no muertos! ¡Aquí estamos presentes! ¡Que viva la hermandad de nuestros pueblos de América! ¡Eso! ¡San duros, hermanos! ¡Elegancia totalmente! ¡Cómo están con la presidencia! ¡Queremos! ¡Así es, elegancia! ¡Es el medio de nosotros, de los hispanos! ¡Somos millones y millones en este país! ¡Que viva cada uno! Desde Centro América, Sud América, el Caribe! ¡Arriba Ecuador! 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 Gracias por ver el video.